Andy Gómez salió de Cuba cuando tenía seis años de edad. Se ha desempeñado como miembro no residente del Brookings Institution en Washington. En 1987 fue nombrado asistente especial del rector de la Universidad de Houston y en 1991 fue responsable principal en la oficina de educación de la ciudad de Boston. Actualmente es asistente especial para asuntos internacionales de la Universidad de Miami y recientemente fue nombrado uno de los hispanos más influyentes en el sur de la Florida. Con ustedes, Andy Gómez. Muy buenas noches. Voy a usar esto. Raúl, es un honor estar contigo y con Olga. Lo único que yo no estoy de acuerdo con el libro es la foto de Jaime Suchiliki, que yo creo que aquí quedó muy bien. Esta semana pasada me la pasé, fui invitado a la Universidad Pontífica de Salamanca a dar varias charlas sobre Cuba, sobre la democracia. Y es increíble todavía, ya que había tantos estudiantes internacionales, lo poco que conocen de Cuba y menos lo que conocen del exilio cubano. Tienen que pensar, son 53 años y todo lo que se ha hecho aquí en el exilio es increíble. Cuando llegué el domingo, y ya como estamos viviendo estas últimas tres semanas los rumores, si se muere o no se muere, Fidel, que esto que lo otro que han mantenido mis colegas y yo mismo viajando bastante ocupado, me llama un periodista internacional, y no voy a decir el medio, y me hace la siguiente pregunta. ¿Me pudieras contar o explicar en este momento cómo se siente el exilio cubano una vez más que Fidel se ha reído de ellos, o de ustedes? Y le digo, ¿cómo? Le digo, estás muy equivocado, porque en sí el exilio cubano es muy diferente de la opinión que tú tienes, y me acordé del libro tuyo, Raúl, y estuve hablando con este señor, yo creo que más enseñándole, porque no era cubano, su acento no era cubano. Un poquito de lo que es el exilio cubano, y de lo que tú explicas aquí adecuadamente, la importancia del exilio cubano. Como educador, y este año termino cumpliendo, creo que son 32 años en educación, la importancia de este libro no solamente es para nosotros mismos ver lo que hemos hecho en el exilio, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero más que nada, también para el mismo pueblo americano y los pueblos de otros países. Cada vez que me invitan a ir a hablar a otras universidades aquí en los Estados Unidos, voy cuando tengo tiempo, y me quedo sorprendido todas las veces, no solo lo poco que saben de Cuba, sino lo poco que saben del exilio cubano, y el mérito que tiene el exilio cubano que tú lo demuestras, Raúl, en tu libro. Este no es un libro solamente para nosotros, este es un libro para el mundo, para que sepan qué es lo que hemos hecho nosotros aquí en el exilio, con mucha fuerza, con mucho dolor, en 53 años. Es increíble. Y lo tenemos que reconocer. Pero más que nada, el mundo tiene que reconocer esto. Esto es un libro para que los muchachos de los sistemas escolares lo tengan en las bibliotecas. para que puedan analizar qué es la realidad cubana que vivimos hoy. Yo creo que muchos de ustedes saben que hace siete meses el arzobispo de Miami con otro grupo fue a Cuba y me invitó y el gobierno me dejó entrar de sorpresa. y una de las cosas que siempre a mí me ha enterizado como mi querido colega Juan Clark que lo veo aquí es el pensamiento de la juventud. Señoras y señores, el pensamiento de la juventud cubana hoy en día en la isla no es una ideología marxista. es un pensamiento perdido. Muchos de ellos me preguntaban qué es lo que ha hecho el exilio. Ellos no tienen las ideas que presenta el gobierno cubano la mafia cubana. no. Ellos nos ven como hermanos y hermanas y esto explica un poquito lo que se ha sudado en el exilio para poder crear esos puentes del futuro. Estos muchachos hoy en día en Cuba les faltan unos valores unas actitudes cívicas una historia cubana que no la tienen. Le pregunté a una muchacha me acuerdo en Santiago de Cuba ¿qué tú me pudieras decir de la ideología marxista? Y se me echa a reír. Me dice por favor esa tontería ya no la hacemos caso. Digo muy bien y entonces ¿en qué tú piensas? ¿qué ideología? No tengo no tengo hasta un punto eso puede ser más peligroso porque como decimos mi colega el doctor José Acer que está atrás y yo mismo lo difícil no va a ser cambiar la política ni la economía lo difícil va a ser cambiar al ser humano el pensamiento del ser humano a unirlos como una patria este libro empieza a educar a esos muchachos en la isla de qué es lo que se ha hecho en el exilio que no hemos perdido de ser cubanos que nunca se ha olvidado la patria y que estamos dispuestos a seguir luchando por ellos así que en terminar Fidel para mí y yo creo que para muchos de ustedes está en el pasado murió hace mucho tiempo es el futuro que tenemos que pensar y libros como estos es lo que empiezan a indicar no entre nosotros mismos pero a todos los pueblos el mérito que tiene el cubano cubano americano muchas gracias aplausos